Eso quiere decir que no llega a la oxigenación que debe y eso se interviene mucho en la alimentación. Y bueno, hay un ejemplo muy claro que lo saben los diabéticos, pero claramente, claramente, cuando les da una hipoglucemia, una hiperglucemia, o sea, están confusos, ellos es por enfermedad, pero no llega al cerebro, no hace las funciones que debe de hacer normalmente. Bueno, pues eso ya es un mente claro, a efecto de que seamos conscientes de que la alimentación mal llevada es un problema para la salud. Doctora Fernanda Cienfuegos, los gerentólogos nos siguen aconsejando reducir calorías alimentarias para ganar a la vejez salud, pero para llegar a ello es necesario saber alimentarnos correctamente. Vuelvo a insistir, siempre se está a tiempo para retomar una buena salud, aunque lo hayamos hecho, doctora, Cienfuegos mal, en mucho tiempo. Siempre estamos a tiempo de llegar a la meta por el camino recto. Siempre, siempre. Eso lo dirían mis pacientes de ochenta y pico de años, que a lo mejor digo, oye, pues qué bien me siento, pues perdí cinco kilos y fíjate qué bien me muevo. Hay una cosa muy importante, lógicamente hay que reducir calorías porque con los años el metabolismo basal nuestro va disminuyendo. Claro, tenemos menos gasto, quemamos menos, no podemos comer lo mismo, tenemos que comer menos. Aunque lo hayas hecho mal toda tu vida, vamos a ver, puedes tener secuelas, pero esa calidad de vida que ganas, haciéndolo bien, no solo la alimentación, hablo de ayuno, ejercicio y alimentación, los pongo siempre todo en uno, sino el hecho del movimiento, evitar sedentarismo, y se mejora muchísimo. La calidad de vida que se nota es, pero mucho, mucho, mucho. Y doctora, ¿el hambre o ganas de comer? ¿Dónde se genera? ¿En el cerebro o en el estómago? El hambre y la saciedad están en el cerebro, están en el hipotálamo y están en el cerebro. Hay un centro del hambre en el hipotálamo y otro centro de la saciedad. Bien, ¿qué lo genera? Lo que lo genera son múltiples impulsos. Uno de ellos es, por ejemplo, la distensión de las paredes del estómago. Esa distensión de las paredes del estómago va a ocasionar un estímulo que va al hipotálamo y dice, estoy distendido, estoy lleno. De ahí, por ejemplo, el que se utilicen, a veces, la técnica de balones intraástricos y estas cosas para dilatar. Luego, también se nota, por ejemplo, hay que distinguir entre el apetito, las ganas de cosas y el hambre. Son dos asuntos distintos. O sea, si yo tengo hambre, yo tengo que comer. O sea, si a mí el cerebro me está dando la señal de hambre, yo tengo que comer. Pero entonces yo no tendría por qué tener un hambre selectiva. Es decir, a mí me vale todo. Yo cojo una fruta o cojo un yogur o cojo un trozo de pan. Cuando tengo hambre, de un yogur no, de una fruta tampoco. Yo tengo una gana de chocolate, tienes apetito, tienes apetencia por un determinado alimento, pero eso no es hambre. O sea, el hambre, el centro está en el cerebro. Luego, hay muchos factores que contribuyen. Uno, pues la dilatación del estómago, otro, la bajada de glucosa, cantidad de nutrientes que hay. Pasa como con la saciedad. Yo siempre digo, cuando hacemos una dieta, come despacio, mastica bien. A veces es imposible porque son hábitos de muchos años, de mucho tiempo, ¿no? Pero espera 20 minutos. Tarda unos 20 minutos en llegar la señal desde el estómago al cerebro de que tú estás llena. Y entonces, si tienes la prudencia de esperar 20 minutos, dices, vale, ya está, ya no sigo. Y bueno, eso ayuda siempre. Qué curioso, doctora. Qué curioso. Bueno, hábrenos de lo importante en seleccionar correctamente los alimentos para tener una cantidad adecuada de vitaminas y minerales. Eso también, porque a veces comemos, comemos y creemos que vamos sumamente bien nutridos en concepto, que va a dar la expresión, el calificativo de esto, de minerales y vitaminas, y no hay de la china. Y vamos escasos. ¿Cómo podemos hacer? Claro, ahí hay que distinguir, por ejemplo, por grupos de edades o eso, ¿no? Si, por ejemplo, nos vamos a hablar de una media o, bueno, hablando de la menopausia, que estábamos un poco enfocados al tema de la menopausia. Bien, nosotros tenemos que tener siempre los nutrientes fundamentales, es decir, siempre tenemos que tener el grupo de vegetales que nos van a aportar minerales, luego el grupo de las proteínas que nos van a dar masa muscular, el grupo de los lácteos que son los que nos van a aportar el calcio y el grupo de los cereales que nos van a permitir que la glucosa no baje de golpe o así. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, pues eso lo normal es distribuirlo homogéneamente, es decir, yo con vino. Pero al cabo del día hay que tener una cosa clara, que tenemos que tomar un mínimo de tres lácteos al día, en época de menopausia. Yo en época de menopausia, si digo a lo mejor a los 30, entre 2 y 3, desde luego a los 45 digo 3, y en menopausia 3 al día. Entre fruta y verdura hay que intentar tomar entre 3 y 5 raciones al día. Yo siempre digo una ración, es un plato, una pieza de fruta. Empezando ya por la mañana es muy fácil. Es decir, luego la proteína, que sea magra, que sea pescado, que sea carne blanca, pueden ser frutos secos en muy pequeña cantidad si no hay problema de sobrepeso. Cuando hay problema de sobrepeso yo prefiero otro tipo de proteínas, pero también puede ser. Y luego tiene que haber siempre nuestra ración, depende del peso, o un poco de pan, o unas legumbres, unas lentejas, unas habas, unos garbanzos, o sea, todo eso coordinado. ¿Cómo lo puedes coordinar bien o mal? Si yo como lentejas con chorizo, patata y pan. ¿Qué metí ahí? ¿Qué metí ahí? Metí proteína, proteína, proteína y hidrato. Ahí me falta algo. Si tomo las lentejas con verduras, independientemente de que ponga ya una carne o no la ponga, o que coma pan o no lo ponga, yo ya tengo el hidrato y tengo la vitamina. Entonces es un poco coordinar eso. Totalmente, doctora. Pero para eso es muy difícil llegar a esas conclusiones, doctora. No, no. Yo siempre digo que en alimentación prima el sentido común, pero el sentido común. Yo cuando dicen, ay, ¿esto cómo hago? Digo, a ver, a ver, vamos a pensar con sentido común, ¿cómo harías? Hoy me decía una paciente, digo yo, pero una persona, bueno, con estudios, con cierto nivel, que me estaba contando las cosas que había tomado para adelgazar y lo que había hecho. Yo estaba, pero como alucinando. Y decía yo, pero, ¿cómo tomaste eso? ¿Sabías y tal? Y dijo ella, mira, llegué a un momento que cualquier cosa que me dijesen que era afectiva, yo me lo tomaba. Yo me lo tomaba. Y digo, vamos a ver, es una persona con un nivel de estudios alto. Yo decía, ¿y en tu profesión tú harías eso? Dijo, ay, no. Pues es lo mismo. Es el sentido común. Doctora, hemos hablado de la menopausia. No sé si usted quiere decir algo más respecto a la menopausia, pero tengo que preguntarle también. Todas las personas que quieran tener, ya os lo dije antes, en intermedio del programa, pues una coordinación alimentaria, bien personal o bien para la familia, para impartir con la familia. ¿Pueden llamar a su puerta? Por supuesto que sí. Pueden venir, yo encantada les diría, también a su médico de familia, por supuesto, les daría las normas necesarias para decir, o sea, siempre asesorarse de un profesional. Que vienen a mi consulta, yo encantada, feliz de la vida, a su médico de familia, a su endocrino, a su ginecólogo. Pero yo siempre hablo de un profesional. Lo que no tiene objeto es de que te diga alguien mirándote el ojo qué es lo que puedes tomar, lo que te sienta bien, lo que no, esto no lo tomes, o sea, cosas que vemos hoy en día y que yo estoy quedando asustada. Doctora, yo lo que tengo que decir es que lo que huyo yo es, cuando hay que adelgazar con un determinado producto o unas pastillas o algo, esto es un poco ir contra la salud, doctora. Totalmente, un poco no, mucho. Hay cosas que no hacen nada, que son inocuas, entonces eso va contra el bolsillo y luego hay cosas que van contra la salud y contra el bolsillo. Claro, si a día de hoy los médicos estamos diciendo no hay pastilla efectiva para adelgazar, pero vamos a ver, con lo que se gasta en tratar los problemas de obesidad, porque se gasta muchísimo dinero en tratamientos para la hipertensión, para el colesterol, para la diabetes. Si hubiese una pastilla mágica que dices tú y adelgazas y te evitas esos problemas, no la íbamos a dar. Claro, no será tan sencillo, miras por la calle y sigue habiendo obesos. Totalmente. Doctora, ¿qué más nos quiere usted decir que yo no le haya preguntado y sobre todo a ese colectivo de mujeres que están, o sea, simplemente por ser mujer, porque si su vida la acompaña muchos años, pues va a llegar a la etapa tan feliz de la menopausia, porque no es una etapa infeliz, es una etapa de vida. Exactamente, efectivamente. Entonces, ¿qué les puede decir usted para que se... Pues una cosa que casi no tocamos y que es tan importante como la alimentación, el ejercicio, en esa etapa. El ejercicio va a contribuir que la masa ósea sea adecuada. Uno de los mayores problemas que vamos a tener con la menopausia no son los que la gente se cree, ay Dios mío, la menopausia, envejecimiento, no. Son que de repente te duele aquí, allí, hay osteoporosis, el hueso no te aguanta. Entonces, el ejercicio va a aumentar la masa ósea y, de paso, va a ayudar a contribuir a que el colesterol y todo eso no suba. Con lo cual, yo ejercicio y alimentación en la menopausia creo que tienen que ir completamente unidos. Pues, doctora Fernanda Cienfuegos, le agradecemos mucho la clase que nos ha aportado hoy con relación a ganar salud. Sobre todo, hemos empezado por el tema de menopausia, nos hemos metido a un tema general, pero, bueno, ese tema general también está vinculado totalmente para la salud de las mujeres menopáusicas y, sobre todo, sabiendo que hay que alimentarse pero correctamente siempre, doctora, ¿no? Como usted nos viene diciendo. Pues sí, señor. Muchas gracias a ustedes. Y gracias a usted. No obstante, ¿cuántas de vacaciones es usted? Pues en septiembre. Bueno, yo en agosto, pero en el caso de esto, a ver, cuando nos vemos otra vez para hacer en las etapas, también de la tercera edad, eso que dice usted, que personas que no se nutren bien, que es por estar solas o por no querer cocinar o porque les gusta la situación simplemente de paladar, pero que tenemos que también enseñar a comer a nuestros mayores. Pues sí, sería un tema muy interesante. Pues nos queda pendientes, cuando usted pueda, otra escapadita, porque nos viene para aquí otra, Fernanda. Pues muchas gracias, sin problema. Pues gracias y, por supuesto, también gracias a ustedes por sintonizarnos. Saben que este programa se repite el domingo sobre las seis y media de la tarde y que la doctora Fernanda Cienfuegos tiene su consulta en EDA. Por medio de internet, por medio de cualquier día telefónica, saben que es fácil localizarla. Nada más, gracias, que saben que el próximo martes cuento con todos ustedes. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!